¿Qué es el ordenador de Centros Vecinales? Se trataron varios temas, se trataron 14 convenios de comodato para sesión para centros vecinales, que seguramente después lo va a explicar el orador que tuvo la palabra, que es el coordinador de centros vecinales. También se trataron puntos que tienen que ver con el incremento del presupuesto general de gastos en vigencia, el punto de la sesión del espacio, de un espacio público, que es el ingreso a la Escuela Margarita de Paz por Parque Estancia La Quinta, que estuvieron presentes el representante legal, el cura párroco y todas las autoridades escolares. Y la denominación del área protegida también es muy importante, como CAMIAR, y también se refirió el doctor Sebastián Pastor. La verdad que venimos con un maratón de proyectos muy interesantes para la ciudad. Y digo esto porque recién llegamos de la sesión del Parlamento Juvenil, estuvimos donde los parlamentarios presentaron tres proyectos muy interesantes que fueron aprobados por unanimidad de todos los presentes, de los parlamentarios presentes, dos referidos a emprendimientos, a jóvenes emprendedores, y uno referido en consonancia a lo que estamos tratando en el Consejo, que es la adhesión a la ley Micaela. Así que bueno, la verdad que todos proyectos muy interesantes para la ciudad. Y hoy encontrar en esta audiencia pública que los oradores que hablaron, hablaron a favor de los proyectos que estamos trabajando en el Consejo. ¿Sorprendió la convocatoria? ¿La gente se va sumando a las audiencias públicas? La gente se va sumando a las audiencias públicas, la gente está informada. Yo digo, acá hay una coordinación de centros vecinales también que está trabajando muy bien, por eso no hizo falta que cada centro vecinal viniera a defender su proyecto, porque están muy bien representados por la coordinación. Yo creo que sí, depende también de las temáticas, si las temáticas son convocantes o no. Y en este caso, como nos está ocurriendo en las últimas audiencias públicas, la gente que se presenta se manifiesta a favor de los proyectos. Así que realmente nos facilita muchísimo la tarea de los concejales. Sí, estuvimos como orador en estos 14 puntos, que son los 14 convenios que se vienen a actualizar ya de esta manera formal. La verdad que estamos muy contentos porque una nueva manera de venir trabajando en lo que es la regularización institucional de cada uno de los centros vecinales, no solamente es la adecuación de los convenios, sino también un punto aparte es la de que les vamos a ceder una porción de la plaza de lo que es de Scott y Urquiza en Villa Domínguez, al centro vecinal Villa Domínguez. Así que es muy importante para el centro vecinal, ya que no contaba con sede, habían tenido unos problemas con el club que pertenece al barrio, pero bueno, hoy ya damos vuelta a esa página, miramos hacia adelante, seguimos trabajando en lo que son llevar la sede a cada uno de los centros vecinales en esta oportunidad con el terreno. Así que contentos porque ya estamos finalizando prácticamente con lo que es este tema de la regularización institucional, bueno, planteando los nuevos objetivos de ahora en más en lo que va a ser la planificación y la reorganización de la calidad institucional de cada uno de los centros vecinales. ¿Estos convenios específicamente de qué tratan? Estos convenios específicamente tratan de lo que son el comodato, el préstamo que tiene, lo que le da al municipio, al centro vecinal, sabiendo de que el inmueble en que ellos están pertenece, son patrimonios de la municipalidad, se quede especificado el tiempo y lo que es el destino de lo que es el inmueble. Pero estos convenios se han trabajado con los centros vecinales, con las comisiones, ya no sea de ahora sino también de antes, los cuales son genéricos, digamos que cada uno de los centros vecinales de estos convenios expresa prácticamente lo mismo, pero es muy importante destacar a aquellos que no tienen sede porque se le han agregado algunas cláusulas de lo que son de la manera de construir, sustentable y cuidando el medio ambiente. Sobre todo te da tranquilidad, ¿no es cierto?, de que podés seguir trabajando en la sede y poder tener continuidad con todas las actividades que ya estamos empezando. Nosotros somos nuevos en la comisión y esto por 15 años que se ha firmado me parece espectacular y como vuelvo a repetir, te da una tranquilidad de poder seguir trabajando. Más allá que todavía no está nuestra sede terminada, tenemos en comodato otro lugar que nos presta la municipalidad, pero ya empezamos a trabajar en esos tres lotes que nos cedió la Muni y realmente muy feliz y los vecinos muy contentos también. Sí, es así, hace muchos años que venimos trabajando, en nuestro caso pasa algo muy particular, en donde nuestro terreno está en vía de expropiación, se ha construido la sede, hemos abogado por el tema de tener personería jurídica, de ayunar los planos, que fue uno de los convenios también que Centros Vecinales nos dio las posibilidades, entonces es muy importante ver que todo este trabajo que es Adonorem y es para la calidad y para tener algo en los vecinos, ¿no es cierto?, se nos ve apoyado por la institución, es muy importante.